Mesa, manzana, esports, deporte, esports, deporte, esports, deporte, esports, deporte. Esports, deporte, jardín, 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 profesor, 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 profesor. profesor, profesor, formiga, hormiga, formiga, hormiga, formiga, formiga, hormiga, vaca, porco, cerdo, porco, cerdo, manter, mantener, 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 urso, roso, urso, 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 rato, ratón, rato, Ratón, 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 ratón. Mesón, manzana, mesón, manzana. Esporte, deporte, esporte, deporte. Jardín. 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 Professor. Profesor. Professor. Professor. Formiga. Hormiga. Formiga. Hormiga. Vaca. 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 Puerco. Cerdo. Puerco. Cerdo. Mantir. Mantener. Mantir. Mantener. Urso. Oso. Urso. Oso. Rato. Raton. Rat. Raton. Teão. Leon. Teão. Leon. Teão. Leon. Teão. Leon. Reposa. Zorro. Zorro. Reposa. Zorro. Reposa. Zorro Gato Cuello Conejo 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 Rana 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 Cavalo Cavallo Cavalo Caballo 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 Bravo Enojado Bravo enojado Relógio. Relógio. Porta. Puerta. Porta. Puerta. Porta. Puerta. 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 León. 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 Reposa. Zorro. Reposa. Zorro. Gato. 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 Coelho. Conejo. Coelho. Conejo. Rã. Rana. Rã. Rana. Rana. Cavalo. Cabalho. Cavalo. Cabalho. Bravo. Enojado. Bravo. Enojado. Cão. Perro. Cão. Perro. Relógio. 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 puerta, 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 sala de aula, salón de clases, 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 cadeira, silla, chão, piso, chão, piso, chão, piso, chão, piso, chão, piso, piso, lição. Lección. Visão. 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 Livro. Libro. libro amiga aluna estudiante mesa escritorio mesa escritorio mesa escritorio mesa escritorio jes tiza Gis, tiza, gis, tiza, gis, tiza. Flor, 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 flor. Sala de aula. Salón de clases. Sala de aula. Salón de clases. Cadeira. Silla. Cadeira. Silla. Chão. Piso. Chão. Piso. Lição. Lección. Lição. Lección. Libro. 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 Amiga. Amigo. Amiga. Amigo. Aluna. Estudiante. Aluna. Estudiante. Mesa. Escritório. Mesa. Escritório. Gis. Tiza. Gis. Tiza. Tiza. Flor. 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 Corpo. Cuerpo. 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 dedo dedo brazo 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 mão Mão, mano, 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 mano. Uralha, oreja, 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 oreja. Olho, ojo. Olho, ojo, ojo. Nariz, 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 nariz. nariz boca pie pie pescoço cuello pescoço cuello pescoço cuello cuerpo dedo 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 braço brazo brazo mão mano mão mano uralha oreja uralha oreja olho 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 nariz 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 boca 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 pie 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 pescoço pescoço cuello pescoço cuello cuello comida 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 frango pollo país pez 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 carne carne de vaca carne carne de vaca carne carne de vaca carne carne de vaca peum 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 Humpan Ovu Huevo Batata Patata Patata Batata Patata Dos Caramelo Dos Caramelo Dos Caramelo Dos Caramelo Arroz 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 Açúcar Azúcar Açúcar Azúcar 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 Comida 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 Frango Pollo Frango Pollo País Pez País Pez Carne Carne de vaca Carne Carne de vaca Pão Jumpan Pão Jumpan Ovo Huevo Ovo Huevo Batata 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 Dos Caramelo Dos Caramelo Arroz 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 Açúcar Azúcar 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 Jelaya stomper Jelaya Mermelada Jelaya Mermelada Jelaya Mermelada agua lejc disculpa Lo siento, desculpa. Castaño, marrón. Castanho, marrón. Conhecer, saber. Conhecer, saber. Conhecer, saber. Ver, ver. Ver, ver. Vai, ir. Vai, ir. Contar. 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 Bonita. Bonita. Bonita Gelaya Mermelada Gelaya Mermelada Agua 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 Leite Leche Leite Leche Desculpa Lo siento Desculpa Lo siento Castanho Marrón Castanho Marrón Conhecer Saber Conhecer Saber Vejo Ver Vejo Ver Vai Ir Vai Ir Contar 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 Bonita 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 uso, escucha, vaña, ven, vaña, ven, vaña, ven, vaña, ven. Ficar de pe, estar, suco, ayuda, suco, ayuda, suco, ayuda, suco, ayuda, suco, ayuda. Decir, 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 Reloj Otoño Sentar 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 Llegas 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 Vaja. Mira. Uso. Escucha. Vaja. Ven. Ficar de pie. Estar. Socorro. Ayuda. Decir. Ver. Reloj. Otoño. Otoño. Sentar. 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 Ligas. Llamada. Llamada. Veja. Mira. Veja. Mira. Amargo. 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 Fritar. Freir. Fritar. Freir. Fritar. Freir. Freír, fritar, freír, faço, hacer, faço, hacer, faço, hacer, ter, tener, ter, tener, ter, tener, tener, perna, 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 perna. PIRNA COMPRAR 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 ESAR HORNEAR ESAR HORNEAR ESAR HORNEAR ESAR HORNEAR Quer 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 Ferrir Hervir Ferrir Hervir Ferrir Hervir Hervir Cor Correr Amargo Fritar Freír Faço Hacer Hacer Tener Tener Perna Comprar 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 Assar Hornear Assar Hornear Quer Querer 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 Jugar Curtar Soro Llorar Choro, llorar, saltar, cantar, canta, canta, canta. Canta, canta. Obrigado, gracias. Obrigado, gracias. Vestem, 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 vestir. Vestir. Esperar. Pugás. Captura. Pugás. Captura. Pugás. Captura. Nublado. 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 Toque. Jugar. Toque. Jugar. Cortar. 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 Choro. Llorar. Choro. Llorar. Saltar. Saltar, 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 cantar, canta, 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 obrigado, gracias, obrigado, gracias. Vestem, vestir, vestir, esperar, espere, esperar, espere, pugás, captura, pugás, captura, nublado, 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 dança, 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 Lavar, pat, detener, pat, detener, pat, detener, pat, detener. Desenhar Dibujar Caminar 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 Baixa. Abajo. Clima. Mujeres. Morir. Dança. Lavar. Lavar. Lavar Par Detener Desenhar Dibujar Caminhar Caminhar Nadar 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 Depois de Después Depois de Después Baixa Abajo Baixa Abajo Clima 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 Mujer Morir Mujer Morir Mosca Volar Mosca Volar Mosca Volar Mosca Volar Rocha Púrpura Rocha Púrpura Rocha Púrpura Rocha Púrpura Por Por Púrpura Cedo Temprano Cedo Temprano Cedo Temprano Cedo Temprano Gravata 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 Corvata Fora Afuera Fora Afuera fuera, afuera, en, 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 gustar, me gusta, gustar, me gusta, gustar, me gusta, gustar, me gusta, viver, vivir, 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 muy, 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 muy rocha, púrpura, por, 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 cedo, temprano, cedo, temprano, gravata, corbata, gravata, corbata, fora, afuera, fora, afuera, em, en, em, en, gustar, me gusta, gustar, me gusta, VIVIR MUITO MUY FRIO FRIO GRANDE 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 SECO 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 COMPLETO 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 BUA BUENO 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 NOVAMENTE OTRA VEZ NOVAMENTE OTRA VEZ FELIZ ALEGRE FELIZ ALEGRE FELIZ ALEGRE FELIZ ALEGRE PRESENTE 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 presente, presente, sujo, sucio, sujo, 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 sucio, pequeño, pequeña, pequeño, pequeña, pequeña, pequeño, pequeña, frío, 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 grande, 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 seco cheio completo boa bueno boa bueno novamente otra vez novamente otra vez feliz alegre feliz alegre presente 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 sujo sucio sujo sucio pequeno pequeña pequeno pequeña legal guay legal guay legal guay legal guay velozes rápido velozes rápido velozes rápido velozes mal mal malo 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 sozinho solo sol solo solo sozinho solo solo ahora triste triste dos dulce fácil 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 alto alto legal guay legal guay velozes rápido velozes rápido mal malo 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 sozinho solo sozinho solo agora ahora agora ahora triste 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 Dos. Dulce. Dos. Dulce. Fácil. 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 Bajo. Corto. Bajo. Corto. Out. Alto. Out. Alto. Fic. Permanecer. Fic. Permanecer. Fic. Permanecer. Fic. Permanecer. Difícil. Jovem. 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 Mover. Movimiento. Mover. Movimiento. Mover. Mozir. Mover. Movimiento. Longun. Largo. Longun. Largo. Largo. Longun. Largo. Lento. Amarelo. Amarillo. POPT KINTS Caliente Velho Antiguo FIC Permanecer FIC Permanecer Difícil 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 Jovem 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 Mover Movimiento Mover Movimiento Longo Largo Longo Largo Lento 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 Amarelo Amarillo 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 Pobre 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 Quente Caliente Quente Caliente Velho Antiguo Velho Antiguo Verde 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 Preto Negro Preto Negro Preto Negro Preto Negro Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Cinzento Gris Azul 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 Bodo Cabra Bodo Cabra Bodo Cabra Bodo Cabra Peito Pecho Peito Pecho Peito Pecho Peito Pecho Elefante 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 Serpente Serpiente Serpente Serpiente 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 Cufino Delfín Cufino Delfín Cufino Delfín Cufino Delfín Pats Pato Pats Pato Pats Pato Pats Pato Verde, 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 preto, negro, preto, negro, cinzento, gris, cinzento, gris, azul, 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 azul. Bode, cabra, cabra, peito, pecho, peito, pecho, elefante, 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 serpente, 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 Rufinho, delfín, Rufinho, delfín, pato, 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 molhado, mojado, molhado, mojado, mojado, mojado ombro diente diente chuelo rodilla rodilla cotovelo cotovelo codo cotovelo codo dedo del pie dedo del pie pulgar 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 estómago dentista molhado mojado hombro diente rodilla cotovelo codo dedo del pie pulgar 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 Dentista. Enfermera. Enfermera. Bombero. 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 Bombero, inferior, fondo, inferior, fondo, inferior, fondo, inferior, fondo. Trabalho, trabajo, 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 trabajo. familia abuelo abuela madre padre 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 tío 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 enfermera 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 bombeiro 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 fondo inferior fondo trabajo 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 familia 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 avô abuelo abuelo abuela madre padre 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 tío tío tía 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 Lápis, lápiz, lápiz, lápiz. Apagador, borrador, apagador, borrador, apagador, borrador, apagador, borrador. Tia, tia, tia. filho, hijo, filho, hijo, filha, hija, filha, hija, sobrinha, sobrina, sobrina, sobrinho, sobrino, caderno, cuaderno, bolso, bolso, tesouras, tijeras, tesouras, tijeras, lápis, 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 apagador, borrador, apagador, borrador, arregla, 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 arregla cola, pegamento, café de mañana, desayuno, café de mañana, desayuno, café de mañana, desayuno, almoço, 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 chantar, cena, chantar, cena, Chantar Cena Cozinha Cocina Cozinha Cocina Cozinha Cocina Cozinha Cocina Placa Plato Placa Plato Placa Plato Placa plato, darf, tenedor, darf, tenedor, darf, tenedor, darf, tenedor, faca, cuchillo, faca, cuchillo, faca, cuchillo, faca, cuchillo, vegetal, 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 regla, 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 cola, pegamento, cola, pegamento, café de manhã, desayuno, café de manhã, desayuno, almoço, almuerzo, almoço, almuerzo, chantar, cena, chantar, cena, cozinha, 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 placa, plato, placa, plato, garf, tenedor, garf, tenedor, faca, cuchillo, faca, cuchillo, vegetal, 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 pimenta, pimienta, 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 CERDO Carne de porco CERDO Carne de porco CERDO Carne de porco CERDO SANDUICH 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 Sándwich Rompas Ropa Rompas Ropa Rompas Ropa Rompas Ropa Chapeu Sombrero Chapeu Sombrero Chapeu Sombrero Chapeu 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 Falda Joquita Chaqueta Joquita Chaqueta Joquita Chaqueta Joquita Chaqueta Camisa 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 camisa, camisa, calça, pantalones, calça, pantalones, calça, pantalones, calça, pantalones. Pimenta, pimienta, pimienta, pimienta. Carne de porco. Cerdo. Carne de porco. Cerdo. Sanduíche. 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 Rompas. Ropa. Rompas. Ropa. Chapéu. Sombrero. Chapéu. Sombrero. Chuteiras. Botas. Chuteiras. Botas. Saia. Falda. Saia. Falda. Joquita. Chaqueta. Joquita. Chaqueta. Camisa. 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 Calça. Pantalones. Calça. Pantalones. Caro. Caro. Costoso. Costoso. Caro. Costoso. Caro. Costoso. Fútbol. 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 Bicicleta. 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 Tenis. Voleibol. 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 Veselbol. Béisbol. Veselbol. Béisbol. Veselbol. Béisbol. Veselbol. Béisbol. Punto. 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 punto preguntas leer leer experimentar tratar experimentar tratar experimentar tratar experimentar tratar caro costoso caro costoso fútbol 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 bicicleta 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 béisbol 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 punto 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 pergunto pedir pergunto pedir ler 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 experimentar tratar experimentar tratar cozinhar 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 compreendo entender compreendo, entender, compreendo, entender, compreendo, entender, escrever, escribir, escrever, pensar, 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 hablar, 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 en el, anillo, en el, anillo, en el, anillo. preenchir llenar ilusión alabanza llegar mudanza cambio cozinhar compreendo entender escribir pensar 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 hablar 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 anel anillo anillo preenchir llenar preenchir llenar elogio alabanza elogio alabanza llegar 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 mudanza cambio mudanza cambio bebida bebida beber bebida beber ensinar enseñar 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 contagem contar 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 Precisar Necesitar 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 Precisar Necesitar Dar 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 dar, 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 responder, 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 Aprender Terminar Comer Descanso Beber Ensinar Enseñar Contagem Contagem Contar Precisar Necessitar Precisar Necessitar Dar 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 Responda Responder 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 Aprender 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 Descansar Descanso 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 Conversa Hablar Conversa Hablar Conversa Hablar Conversa Conversa Hablar Conversa Pagar 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 Estud Estudiar Estud Estudiar Estud Estudiar Estud Estudiar Usar Utilizar Usar Utilizar usar, utilizar, costeleta, picar, costeleta, picar, costeleta, picar, costeleta, picar, picar, obtener, picar, obtener, picar, obtener, picar, obtener, encontrar, 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 encontrar Centrar, interruptor, cambiar, interruptor, cambiar, interruptor, cambiar, interruptor, cambiar. Crescer, 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 crescer. Pintura Pintar Pintura Pintar Pintura Pintar Pintura Pintar Conversa Hablar Conversa Hablar Pergar Pagar Pergar Paga Estud Estudiar 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 Usar Utilizar Usar Utilizar Costeleta Picar Costeleta Picar Pegue Obtener Pegue Obtener Encontrar 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 Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Crecer Crescer Crecer 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 Pintura Pintar 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 Leva Tomar Tomar. Esperanza. Esperanza. Sorriso. Sonreír. Sonreír. Virar. Girar. Giro. Virar. Giro. Virar. Giro. Empujar. 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 Segue. Seguir. Segue. Seguir. Segue. Seguir. Segue. Seguir. Segue. Preocupação. 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 odio Con licença, excusa Tomar Esperanza Sorriso Sonreir Virar Virar Empujar Segue Seguir Seguir Preocupação 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 Dormir Dormir Odio 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 Excusa Com licença Excusa Sonho Sonho Vender Pedir emprestado. Gritar. Amor. Apreciar-se. Desfrutar. Apreciar. Desfrutar. Apreciar. Desfrutar. Apreciar. Desfrutar. Puxar. Jalar. Puxar. Jalar. Puxar. Jalar. Puxar. Jalar. Puxar. Temna. Puxar. 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 Escova Cepillo Sonho Vender Pedir emprestado Pedir emprestado Gritar Amor Apreciar Desfrutar Apreciar Desfrutar Puxar Ralar Puxar Ralar Dirigir Conduzir Mat Mat Matar Matar Escova Cepillo Escova Cepillo Cepillo Señorita Perder Señorita Perder Señorita Perder significantly Perder Convite invitación Escoller recoger Escoller recoger Verifica comprobar Verifica comprobar Verifica comprobar Transportar Llevar Passar 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 Ventoso 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 Enviar Correo Enviar Correo Enviar Correo Enviar Correo Feio Feo Feo Feio Feo Feio Feo Señorita Perder Señorita Perder Pausa Descanso Pausa Descanso Convite Invitación Convite Invitación Escolher Recoger Escolher Recoger Verifica Comprobar Verifica Comprobar Transportar Llevar Transportar Llevar Passar 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 Ventoso 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 Enviar Enviar Correo Enviar Correo Correo Enviar Correo Enviar 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 Correo Enviar Correo exposición espectáculo exposición espectáculo exposición espectáculo exposición espectáculo golpe soplo golpe soplo golpe soplo golpe Visita Cúcar Poner 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 Poner, aguardes, sostener, aguardes, sostener, aguardes, sostener, aguardes, sostener, mandares, enviar, mandares, enviar, mandares. enviar hakiya águila hakiya águila hakiya águila hakiya águila azidar agrio azidar agrio azidar agrio grosso 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 rir risa rir risa exposição espectáculo exposição espectáculo golpe soplo golpe soplo visita visitar visita visitar colocar colocar poner colocar poner aguarde sostener aguarde sostener mandar enviar mandar enviar águia águila 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 azidar agrio azidar agrio grosso 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 através através atraves de através 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 de at point aticia at 마음에 árvores a través de Através de Eu vou enfermo Yuvuo enfermo Conced Sediento Ambos ambos, 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 para atrás, hacia atrás, para atrás, hacia atrás, hacia atrás, para atrás, hacia atrás, fraco, débiles, fraco, débiles, fraco, débiles, rápido, 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 barbero, 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 Alrededor Fuerte 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 Através Através de Através Através de Eu vou Enfermo Eu vou Enfermo Consid Sediento Consid Sediento Ambos 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 FRACO Débiles Fraco Debiles Rápido 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 Alrededor Fuerte Fuerte Detrás 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 Cierto Correcto Cierto Correcto Cierto Correcto Cierto Correcto Finum Delgado Finum Delgado Finum Delgado Finum Delgado Con fome Hambriento Con fome Ambriento Con fome Ambriento Con fome Ambriento Ambriento Barato 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 fumaça somente buraco agujero buraco agujero buraco agujero bloquear trancar bloquear 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 detrás certo correcto certo correcto fino delgado fino delgado com fome hambriento hambriento com fome hambriento barato 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 fumaça 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 fumar somente solo solo somente solo buraco agujero buraco agujero trancar trancar bloquear trancar bloquear doente doente enfermos doente enfermos ótimo genial ótimo genial ótimo genial ótimo genial juntos juntas juntos 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 romans novela romance novela romance novela antes antes de antes antes de antes antes de antes antes de ausente 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 Volta Redondo Vitória Fortuna Degrau Passo Degrau Passo Degrau Passo Degrau Passo Punt Puntuación Punt Puntuación Punt Puntuación Punt Puntuación Ótimo Genial Ótimo Genial Juntos 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 Romance Romance Novela Romance Novela Antes 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 de Antes Antes de Ausente 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 Volta Redondo Volta Redondo victoria, 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 fortuna, 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 degrau, paso, degrau, paso, punto, puntuación, punto, puntuación, casal, pareja, casal, pareja, casal, pareja, humano, 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 oficial, 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 o 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 oficial burbleta mariposa burbleta mariposa burbleta torre 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 Casar Contra Contra Encontra Puntz Puente 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 Querida Querido Querida Querida Querido Querida Querida Viva 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 Casal Pareja Casal Pareja Humano 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 Oficial 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 Borboleta Borboleta Mariposa Borboleta Mariposa Torre 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 Casar 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 Co-ntra Encontra Encontra Contra Encontra Encontra. Ponte. Puente. Ponte. Puente. Querida. Querido. Querida. Querido. Vivo. Viva. Vivo. Viva. Viajem. Viaje. Viajem. Viaje. Viajem. Viaje. Viajem. Viaje. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Ampla. Grande. Salvagem. Salvaje. Salvagem. Salvaje Selvaje Salvaje 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 Ervilha Guisante Ervilha Guisante Ervilha Guisante Ervilha Guisante Segredo Secreto Segredo Claro Claro Quasar Mentira 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 Orgullo 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 Bombiar Bomba Bombiar Bomba Bombiar Bombiar Bomba Biagem Viagem Viaje 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 Ampla Grande Ampla Grande Grande. Salvaje. 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 Ervilha. Guisante. Ervilha. Guisante. Segredo. Secreto. Segredo. Secreto. Claro. 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 Caçar. Cazar. Caçar. Cazar. Mentira. 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 Orgulho. Orgulho. Orgulho Orgulho Bombear Bomba Bombear Bomba Refeição Comida Refeição Comida Refeição Comida Refeição Comida Alegria Alegría 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 Patrão Refe Patrão Refe Patrão Refe Patrão Refe Mensaje. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Acertar. Golpear. Sangre. Sangre. Mueva. Acuñar. Mueva. Acuñar. Mueva. Acuñar. moeda, acuñar, academia, gimnasio, imenso, enorme, imenso, enorme, imenso, latido, ladrar, refeição, comida, refeição, comida, alegria, 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 patrão, jefe, patrão, jefe, mensagem, mensaje, mensagem, mensaje, acertar, golpear, acertar, golpear, sangue, 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 moeda, acuñar, moeda, acuñar, academia, gimnasio, academia, gimnasio, imenso, enorme, imenso, enorme, latido, ladrar, latido, ladrar, prisão, prisión, prisión, prisão, prisión, 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 Paukun, escenario Votar Votar Costa Musculo Músculo Cronograma Programar Cronograma Programar Cronograma Programar Cronograma 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 Heroe. Guarda. Guardia. Guarda. Guardia. Memoria. 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 Memoria, memoria. Prisión, prisión, prisión. Palco, escenario. Palco, escenario. Voto, votar. Voto, votar. Costa, costa. Costa, costa. Músculo, músculo. Músculo, músculo. Cronograma, programar. Cronograma, programar. Fresco. 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 Herói. Héroe. Herói. Héroe. Guarda. Guardia. Guarda. Guardia. Memória. 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 Val. Valle. Val. Valle. Val. Valle. Val. Valle. Imagem. Imagem. Imagen Medo Temor Medo Temor Medo Temor Floresta Bosque Floresta Bosque Floresta Bosque Exame Examen 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 Fábrica 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 Fémia Hembra Fémia Hembra Cutar Recoger Cutar Recoger Cutar Recoger Cutar Recoger Loco 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 Pipa Cometa Pipa Cometa 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 Val Valle Valle Imagem 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 Medo Temor Medo Temor Floresta Bosque Floresta Bosque Exame Examen Exame Examen Fábrica 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 Fémia Fémia Hembra Hembra Fémia Hembra Cutar Recoger Cutar Cutar Recoger recoger loco 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 pipa cometa pipa cometa osso hueso osso hueso osso hueso hueso osso hueso 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 h tigela piel tartaruga tortuga bravo valiente bravo valiente bravo valiente bravo valiente orar 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 aeronave cura tubarão tiburón tubarão osso dinheiro efetivo tigela cuenco pele pele tartaruga tortuga bravo valiente orar 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 aeronave 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 cura 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 tubarão tiburón tubarão tiburón tiburón tubarão